Paitolina de mi vida Y mándame a la bodega A buscar o a tolerrón Paitolina tú que sabes Cuando yo me meto en ron Que se seca hasta la yeiva Con el rezo yo que doy Porque soy hombre alevoso Conmigo no hay novedad Prepárate Baitolina Que esta noche voy pa' allá Vete preparándola en rama Que esta noche sí vamos a gozar Vete preparando y tú verás Que esta noche sí vamos a gozar Vete preparándola en rama Que esta noche sí vamos a gozar Vete preparando y tú verás Que esta noche sí que se va a aimar Vete preparando y tú verás ¡Gracias!